AMLO le dice sus verdades al FMI. No es un secreto que el FMI es una institución neoliberal contaminada por la influencia de Washington. Lo único que le interesa al FMI es el tan popular libre mercado, que deja a los más pobres sin oportunidades y favorece a los más ricos. Por ello, el FMI ha salido a criticar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque Pemex, la empresa petrolera nacional, está construyendo una nueva refinería y AMLO ha respondido ante esta crítica de una forma épica. El mandatario ha recordado que el FMI, con su tendencia neoliberal, es el organismo responsable por la actual crisis mundial económica. AMLO dice que no coincide con ellos y que no tiene por qué hacerles caso. Todo esto es verdad. Por supuesto, el FMI seguirá criticando e intentará intervenir en el país latinoamericano. Pero AMLO se muestra firme ante cualquier jugada. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande AMLO pone en su lugar al FMI. El FMI nunca se cohibe de dar recomendaciones que más parecen órdenes provenientes de Washington a países en desarrollo. Ahora es México quien lo padece. Pero su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado callado y les ha dicho todas sus verdades en su acostumbrada mañanera, dejando en claro la posición de su gobierno, que es crear una economía independiente y sólida. Todo empezó con la construcción de la nueva refinería de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex, en puertos de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Se proyecta que esta refinería estará lista y en funcionamiento el 2022. La refinería, que cuesta 40 millones de pesos, permitirá incrementar la oferta de gasolina y diésel en por lo menos 290 MBD. Esto hará que baje su precio a nivel nacional, lo que ayudará a la economía de los mexicanos. Y el FMI no podía quedarse callado y le comunicó a Pemex posponer los planes ya definidos para la construcción de la refinería. Y no se quedó contento con eso. Además, el FMI instó a la empresa nacional a vender sus activos no esenciales, reformar su plan de pensiones y enfocarse en otros campos rentables con la esperanza de reducir los costos. Y el presidente mexicano no se quedó callado. AMLO, consultado sobre esto, en una de sus mañaneras, dijo que no estaba de acuerdo con este organismo y que no cree en las políticas que propone. Para AMLO, estas políticas causaron la decadencia económica y social del mundo. «Ellos son los responsables de la crisis mundial», respetó contundente. AMLO insistió en que él y el FMI no coinciden y recordó los momentos en que esta organización, más independiente, era una positiva influencia. AMLO además aseguró que las recetas del libre mercado son como las del zorro en el gallinero. Para el presidente mexicano, la idea que tiene el FMI es favorecer al famoso libre mercado, sin importar las consecuencias. «Entrégale a Iberdrola ya el monopolio completo de la industria eléctrica porque esa es la libertad de mercado, entendida como la del zorro en el gallinero», comentó en tono irónico el presidente. Y tiene razón. En su crítica a Pemex, el FMI aseguró que los recursos fiscales deberían usarse para otras cosas, y no para el petróleo y la energía del pueblo, y que esto debía dejarse a manos de las empresas privadas. En ese sentido, el FMI se atrevió a sugerir una política fiscal distinta, con menores impuestos, para subir el PBI del país. Pero, ¿a qué costo? ¿Al de generar mayor desigualdad y mayor pobreza? El FMI incluso dijo que se debía eliminar por completo el impuesto IVA, algo completamente irresponsable. Y, por supuesto, el fondo instó a AMLO a alentar más participación privada en el ámbito de la energía. Al final, eso es lo que quiere el FMI. Siguiendo las leyes neoliberales de Washington, que las grandes empresas se queden con la energía, que es la industria que definirá el futuro del mundo. A ellos no les importa que esto beneficie o no al pueblo. Solo quieren que sus amigos, los ricos, los poderosos, puedan controlar esta industria y recibir todas las ganancias de algo que podría definir la vida de millones de personas. AMLO no se equivoca cuando compara al FMI con un zorro que quiere aconsejarles a las ovejas. No es realmente un consejo. Es una orden para seguir el camino neoliberal. Por suerte, AMLO no ha caído ante la provocación. Y esta no es la primera vez que el fondo intenta arremeter contra el presidente mexicano. Luego de entregar un préstamo al gobierno mexicano, el FMI lanzó una advertencia contra López Obrador sobre el uso de este préstamo. El FMI advirtió a AMLO que no use el préstamo para mantener políticas insostenibles, dado que hacerlo puede generar costos, incluso al socavar la capacidad de los miembros para asegurar un acceso adecuado a un futuro financiamiento. Con esto, el FMI quería controlar a AMLO, pero él ha resistido y ha sabido mantenerse firme en su intento por darle soberanía al pueblo mexicano y pensar en ellos y no en las empresas más poderosas. ¿Y le ha salido bien? Aparentemente. El Financial Times, periódico del Reino Unido, ha publicado una encuesta de los presidentes del mundo con mejor aprobación y AMLO ha salido en segundo puesto. Así es, con más de 60% de aprobación. AMLO es el segundo presidente del mundo más querido por su país. Claramente, el FMI no tiene oportunidad contra él. Pueden intentar controlar la economía del país, la energía, el petróleo, pero no lo logrará. Pemex seguirá construyendo la nueva refinería y AMLO no caerá en lo mismo que ha caído Europa, una profunda crisis energética, precisamente por exceso de privatización. Rejustecer las instituciones públicas para favorecer al pueblo, eso es lo que quiere AMLO y lo que enfurece al FMI, que seguirá intentando sabotear al presidente y seguirá fracasando olímpicamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.